El equipo Oaxaca-C que está participando en el Campeonato Nacional de la Federación de Básquetbol sobre Silla de Ruedas consiguió el segundo lugar en la categoría de la tercera Fuerza B. El equipo que dirige Jesús Vázquez Martínez consiguió su pase a la siguiente fase después de vencer al representativo del Distrito Federal por 36 puntos a 24. Ya en las semifinales, el equipo Oaxaca-C enfrentó al Instituto Nacional de Rehabilitación de México en un encuentro complicado pero que al final se fue del lado de los oaxaqueños. 34-24 fue el marcador final con el que Oaxaca pasaba a la gran final de la tercera Fuerza B. El duelo por el primer puesto de esta división se realizó en las instalaciones del Centro Paralímpico de Sinacantepec en el Estado de México. A la final llegaba primero y segundo lugar del Grupo B. Oaxaca se volvía a enfrentar a su similar de Nuevo León, que curiosamente fue el único equipo que le ganara a los de la verde antequera en la fase de grupos. La historia fue la misma, pero esta vez en un partido más cerrado en el que los oaxaqueños vendieron cara a la derrota. 42 puntos a 38 fue el resultado final con el que se coronaban los regios, pero con el segundo puesto, Oaxaca-C logra su ascenso a la tercera Fuerza A, con lo cual se mantendrán en acción ya que el Campeonato Nacional en esta fuerza inicia este día. Informó para MMM Deportes, Pablo Vásquez.